Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate. Sí, parece que Romy le dijo que no te vea la cara, por favor. Bueno, vamos a ir hasta el jurado. Robson Maya, ¿qué le pareció la presentación? Adelante. Buenas noches a Romy y Carlos. Bueno, vi un solo momento que vi que te saliste fuera del tiempo. Fue muy rápido y volviste a entrar otra vez. Está muy bien eso, que vuelva a enganchar. La levantada esa que giraba muy buena, pero no se logró de todo que sea limpia. Fue, diste cuenta que fue un poco sucia esa levantada. Pero vi más cosas positivas igual, vi que se divirtieron. ¿Es válida la justificación que se pueda dar como participante si tiene que ver con vestuario o no es válida? ¿Así te la doy o no? Perdón, no te entendiste. No, si es válida dar una justificación acerca de la levantada, digo. ¿O no es necesario eso? No, porque se supone que ensayan con el vestuario, para nosotros. Ok. Si hay un problema hay que solucionar. Pero, de cualquier manera, yo vi que se divirtieron bastante en la pista. Te vi más a tiempo, te vi más alegre, César. La postura ya vi un poco mejor, estaba un poco más bien parado, un poco. Me imagino que es mucho trabajo eso. Y la vi a Romy bastante alegre todo el tiempo. Eso es lo que pedía recién. Esa alegría que tiene esos ritmos latinos, que son muy alegres. Esa alegría tiene que durar durante todo el baile. Entonces, por eso yo voy un putito más para arriba, porque me gustó esto. Y no vi tantos problemas, solo dos, César. Que fueron mínimos, no fueron graves problemas. Bien, señores, vamos a ver la calificación de Robson, por favor. Tiene compromedios exigentes, repito, desde el día de ayer. Pudieron un 7 de Robson, para... Mirá lo más alto hasta ahora que puso Robson en el Tropical Mix. Mirá vos, con un cha-cha-cha, un 7 de Robson. Excelente. Bueno, Marli, por favor, ¿qué te pareció a vos? Adelante. Muy buenas noches. Hola. Muy buenas noches, César, Romy y Carlos. Realmente esta pareja me hace acordar de un tema de Ricardo Arjona que dice... O sea que a César le gusta el rock y definitivamente este no es tu estilo, César. Te faltó un poquitito de pasos de cha-cha-cha, un movimiento, te faltó esos movimientos, el aire tropical. Yo entiendo que vos sos muy under, alone, ¿entendés? Pero Romy se llevó todo esto. Romy realmente brilló. Estuvo genial y me gustó mucho la conexión que hay en la pareja. Me gustó mucho la coreografía, profe. Es muy original el comienzo. Sinceramente, no tengo nada que acotar el vestuario también, pero bueno. Mi puntaje de hoy es... Un ocho de Marley, muy bien, me decía César. Uy, mirá, suerte que hoy no está la tía Zuni, está al final. Bueno, pero ocho está bien, César, ¿eh? Venimos bien, 15 puntos hasta ahora. A ver, Larisa, por favor, adelante. Buenas noches, César, Romy, el profe Carlos. Hoy le veo diferente a César, le veo hasta lindo. Y simpático. Lindo es. Lindo es, César. En presentaciones anteriores no estaba ni para la foto, ¿verdad? Bueno, pero está más atlético ahora. Pero hoy te veo con otro aire, o sea que... Sí. Me corté el cabello, hasta me perfumé, si querés. ¿Puedo valerlo o no? Rápido. Pero para... Yo creo que tiene que ver con el saco, no estamos acostumbrados a verlo, César. Desarvablemente así. Sí, está perfumado. Pero hoy le veo a César con otro aire. Hoy le veo lindo, hoy le veo divertido, hoy le veo simpático. Seguramente ella comió la hormona esa, ¿verdad? Yo creo que la hormona de Zuni. La aplicaste bueno. A ver, los elogios, obviamente, esta noche va. Para César y para Romy. Porque la verdad que se lucieron. Este rock step que hicieron me encantó. Es el paso básico del cha-cha-cha. Quiero destacar el gran crecimiento que tuvo César. Yo sé que de gala en gala él venía mejorando. Sí tuviste, obviamente, en otras presentaciones no muy buenas. Pero vi un gran crecimiento en vos, César. Y me gustó lo que hicieron hoy. No sos un bailarín, tampoco sos así. La maravilla bailando. Pero hoy estuviste diferente. Me gustó. Así que ahora van a saber. Gracias, profe Carlos. Porque se nota el trabajo que estás haciendo en él. Y también se nota que estás corrigiendo la postura de César. Obviamente que en este baile requería que él tenga una postura mucho más erguida y la columna más recta. Así que, chicos, esta es mi nota. Felicidades. Bueno, un ocho. Muy bien. Venimos con 23 puntos más el voto secreto del señor Mario. Por favor, adelante, Mario. Me muero por verte mi sangre. El vestuario de ambos es precioso, precioso, precioso. Muy llamativo, muy vistoso. Me encantaron los dos. Y nada más a él voy a pedir al vestuario, por favor, que le consigamos una camisa un poquitito más larga para cuando se la meta en los pantalones y él haga las piruetas y se agache, no le veamos y no nos distraigan los, ya saben, los interiores. Pero estuvo muy bien, mi gente. Muy bien, muy bien, muy bien. La coreografía fue preciosa, fue vistosa, con complicaciones interesantes. Hicieron los pasos básicos, pero fue muy bonito. Fue muy, muy, muy bonito. Felicidades, chicos. Gracias, Mario. 23, altísimo todo, más el voto secreto. Gracias, César. Gracias, Romy. Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate ya.